¿Cuántas veces se ha visto limitado a la hora de trabajar por no poder responder en algún idioma? ¿Cuántas veces ha supuesto el idioma una barrera para sus negocios? En Logicaline puede contratar un servicio de atención telefónica profesional y multilingüe que le ayudará a abrir canales o le supondrá esa ayuda puntual que necesita para un trabajo concreto. Son muchos los idiomas en los que su teléfono podrá ser atendido y no sólo su teléfono, podemos atender sus respuestas de email, chat y sms.